... Nosotros, sabés bien, que no somos de esto, muchos de los homenajes y esas cosas, cuando uno trabaja, no trabaja para eso, pero es una caricia al alma, es un mimo, y bueno, nosotros que tanto lo quisimos y sabemos lo que él hizo por todo esto para lograrlo, tiene un valor realmente importante. Y en general de estos reconocimientos, hacerlos también en vida, suma la importancia que realmente tiene. Sí, 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 por supuesto, realmente lo que pasa es que en comunidades chicas y todo eso, uno por ahí evita este tipo de cosas para no crear susceptibilidades, pero hay gente que se lo tiene muy merecido, y lo logra y hay otras veces que hay gente que lo tiene merecido y no llega, pero bueno, así son las cosas y bueno, de parte nuestra agradecer mucho a Colón, porque creo que realmente él estaría, está muy contento de ver esto. ¿Una referencia de su papá para las generaciones más jóvenes, para saber? No, no, como yo dije recién brevemente, él en su juventud y adolescencia había jugado al tenis inglés, cuando llegó a San Justo no podía entender cómo San Justo, con los clubes que tenían, no tengan tenis inglés, pensá que empezó esto en el 82 y en el 73, 74, fue la gran revolución de Vilas que popularizó el tenis inglés, y bueno, no descansó, tuve esa idea siempre en la cabeza, y bueno, cuando la propuso y la gente de comisión directiva lo acompañó, pudo lograr las dos primeras canchas. ¡Gracias! ¡Gracias!